¡Suscríbete al canal! Y ya que vaya a la high school, pues le va a tocar esa high school. Entonces es el festival de música y les toca tocar allá. ¡Suscríbete al canal! 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 no miren el cuestionario que hay en la cocina pero me ya se mira que se miran mucho mejor y el espacio sobre todo el espacio y además las puedo abrir ahorita las voy a abrir para que las miren abiertas miren abiertas pues así se mira las ventanas por fuera están manchadas bueno están sucias también porque hasta yo viene todo pero están manchadas y tengo que ver cómo hacerle para que desmanchar las un poco porque si están bien manchadas y abajo no las bajamos hasta abajo les sobra de que tienen de más pero quiero limpiar bien 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 estos esto de aquí para ya bajarlas bien hasta donde es pero no las he limpiado apenas ayer con carlos las puso pero así es como se mira con las presiones abiertas entonces tenemos visibilidad y a la vez también pues si no queremos que se mire nada también con las otras creo que no sé siento que se miraba mucho de con los vecinos para acá se miraba mucho entonces ahora ya tenemos como más privacidad y pues así quedaron me gustaron mucho 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 miren ahí están mis pesitas ya están creciendo les falta solecito eso sí pero va muy bien creo que que se me secaron no más una o dos plantitas de las que puse pero todas las demás van muy bien y bueno mientras tanto me voy a hacer mi besito para agarrar energía tenía días sin tomar café entonces la verdad si me ayuda mucho con la energía y yo lo quería dejar la verdad lo quería dejar pero es que lo necesito y aparte había me había sentido un poquillo mal a veces había estado días seguidos con migraña no tan fuerte pero sí con migraña entonces mi energía estaba bien o sea que no tenía ganas de nada hacía las cosas pero no tenía ganas de hacer nada y pues hoy quiero hacer muchas cosas entonces necesitamos cafecito para agarrar pila como saben yo ayer lo hice en la cafetera y estos son los botecitos de la leche que compro la crema para la crema dulce y los agarró los lavo y les de hecho café el café porque me gusta el café frío entonces lo hago ya en la cafetera a lo hecho en este y lo meto el refrigerador y así lo estoy utilizando ya frío porque me gusta el café frío el caliente casi no me gusta entonces eso empezó a hacer ejercicio desde hace ya va a cumplir dos semanas haciendo ejercicio un calmado una hora al día entonces hago 20 minutos en la caminadora 20 minutos en la en la bicicleta y otros 20 minutos que los utilizo para hacer otro tipo de ejercicios entonces si ya tengo semanas estoy a gusto espero tener fuerza de voluntad con carlos me está ayudando a tener fuerza de voluntad él es él es el que por lo general hace ejercicio todos los días bueno casi todos los días y ya me había dicho vamos a hacer ejercicio vamos a hacer ejercicio y yo hay no hay no hay no hasta que ahora ya me animé mientras estamos en ejercicio estamos con la viendo la tele y ernesto ahí está con nosotros también haciendo ejercicio y juan carlos le hizo a su bicicleta como ya ven que tiene las llanditas entrenadoras le hizo unas con unas maderas para que las llanditas estén levantadas entonces ernesto está en su bicicleta como si también estuviera en una bicicleta para hacer ejercicio así que me gusta porque estamos los tres ahora pues por lo general llega cansada de la escuela y no también le hemos invitado no quiere pero el viernes pasado estaba dora ernesto y yo los otros tres hicimos porque juan carlos se fue más temprano a trabajar entonces nosotros hicimos ejercicio más tarde pues sale hora de vacaciones una semana por spring break tenemos planes ya aunque ahora ella quisiera quedarse toda la semana aquí en la casa pero también juan carlos tiene vacaciones entonces de este vamos a estar saliendo ya ven que estado nada un montón aquí en california pero no nos dejaban ir a las montañas pues estaban cerradas para el público y apenas el domingo pasado las abrieron para el público y de hecho él no sé si ayer estuvo nevando pero antes si estuvo nevando en las montañas y esperemos a ver si este fin de semana están abiertos para el público para poder ir a ver si se nos hace ir a la montaña y eso sería como el domingo el lunes también tenemos planes con carlos tiene que llevar la camioneta a que le dan servicio y tenemos que terminar de limpiar aquí afuera y el martes nos vamos a ir a mexicali nos vamos a ir desde el martes hasta el viernes vamos a estar todos los días allá y queremos llevar en esos días a Ernesto al cine por primera vez nunca ha ido al cine no lo hemos llevado se va a estrenar la película de mario pues a ver cómo nos va porque nunca ha ido y lo queremos llevar y es lo que vamos a estar haciendo a lo mejor no sé también a lo mejor los llevamos al boliche no sé no sé qué vamos a hacer vamos a andar allá en la vagancia y bueno ya los voy a dejar porque ahorita antes de que se levante Ernesto me voy a editar un ratito el vídeo que les voy a subir el lunes y el lunes les quiero subir otro vídeo y es el que estoy editando pero bueno los dejo bye me estaba soñando verdad sí a mí me hay ya ay 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 y 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 comodora, mira. Hola chicos y chicas, buenos días, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos. Sofía Max, ya viene, ya es el borrota. Hoy es domingo 12 de abril y son las 7 de la mañana y se preguntarán por qué no es tan temprano si es domingo. Y lo que pasa es que vamos a ir a la nieve. A la montaña, vamos a ver cómo nos va. Hoy no va Sofía Max porque se supone que hay mucha nieve y pues con mucha nieve se le van a quemar las patillas a estos niños, entonces nada más vamos nosotros y ahorita me voy a poner a hacer unos sándwich para llevar para el camino. a mí yo tengo un escudo, mira tengo un escudo ¡ah! el escudo mira tienen un copete un copetillo ¡ay! se me desató ahí se desmayó con huevitos mira ¿qué es? ¿una tortuga? ¡uy! ¡la serpiente! ¡el cubo! ¡ay! ¡tora no! mira te estás sacando la lengua me está oliendo ¿saca la lenguita? ajá mira qué fella yo no quiero ver esas cosas oye el nido de la hila ¿qué es? ¿de qué mires? aquí está dice acá ¿qué se mira? no sé a ver ¿qué es eso? ¿cómo se ven las cosas? ¿en la planta? ¿en la planta? ¿en cómo se ve la planta? ¡ah! ¡miren las mariposas! y las florecitas esas serán las florecitas que hay aquí ¡miren las mariposas! ¡qué bonitas! está comiendo miren ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Aaah! 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 ¡Uh! ¡Vámonos por arriba! ¡Al carro! ¡Aaah! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otra vez. Hola, chicos y chicas. ¿Cómo están? Buenas noches. Ahorita ya es tarde. Ya son las 20 y media. Y estoy terminando de recoger aquí la cocina. Para irnos a bañar. Porque ya tengo mucho sueño. Hoy todo el día nos fuimos de vagos. Bueno, de hecho, ayer acabamos de llegar de Mexicali. Estuvimos desde el martes allá. Y nos regresamos ayer. Llegamos ayer en la tarde. Y hoy nos fuimos todo el día otra vez. Andar de vagos desde temprano. Y sí, ya estamos cansadas. Nada más los quería saludar. Y les voy a dejar unos clipsitos aquí de lo que estuvimos haciendo en Mexicali. Que fuimos al cine. Llevamos a Ernesto al cine. Dora no quiso ir. Se quedó con su abuela. Llevamos a Ernesto por primera vez. Fue al cine. Y fuimos a ver la de Mario Bros. Y de ahí nos estuvimos. Anduvo jugando un rato también. Porque fuimos a un centro comercial. Había un lugar de jueguitos donde dan tickets. Y luego al final dan premio. Dependiendo los tickets que recolectes. Y de ahí nos fuimos a comer. Ahí no les grabé nada. Y luego fuimos al boliche. Música 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 Y fue de lo único que les estuve grabando allá. Y luego del regreso que llegamos a ver los dinosaurios. Y ya. Música Música Y si ahorita. Estuvimos haciendo un ratito de ejercicio. Porque todos los días que estuvimos en Mexicali. Pues no hicimos nada de ejercicio. Y siempre que vamos allá. Pues es pura comedera. Y todas esas cosas. Y pues hay que hacer ejercicio. Ayer también estuvimos haciendo un ratito. Pero. Tenía como una hora que. Que había comido. Y estaba súper llena. Y no pude hacer. Mi. Mi. Mi rutina que tengo. Pues la completa. Ahora. Me faltaron 20 minutos. De. Del ejercicio. Porque no pude. Y me sentía demasiado llena. Gracias. Lloro. Llori. Llori. Que sí. Eso es. Por. Muy bien. Bueno. Me las quería saludar. Y platicarles un poquito. de lo que ha pasado en estos días. Espero ya los dejo Los vemos mañana Bye Tienes que buscarlos Ve, búscalos, agárralos Ahí hay más ¿Dónde hay más? Ahí se te cayó Unos rojos Unos rojos Están pasando, mira ¿Dónde más? Aquí Son muchos Aguas, no te vas a picar Échalos a la canasta ¿Dónde más? A ver Busca más Ahí está otro En tu jueguito ¿No habrá? ¿Sí? Sí ¿Cuántos son? ¿Son muchos? ¿O poquitos? ¿Son muchos? ¿O poquitos? Muchos A ver A ver, ven, enséñamelo Ven, enséñamelos A ver ¿Es que es vaciar? Bueno, vacíalos Guau ¿Se abrió uno? ¿Y en dos? Acuérdate que tenemos que echar la basura Al bote de la basura ¿Ok? Ay, no, se va Es que está muy livianita A ver ¿Ya? Tiene otro A ver, cómetelo ¿Está rico? Sí ¿Me vas a dar un humil? Uy, ¿qué es esto? ¿Cómo se llaman estos? Beso de chocolate ¿Un beso de chocolate? A ver Agua ¿Quieres ver qué más hay en los huevitos? Pero no te los vas a comer todos, eh No te los vas a comer todos Ey, la bolsa ¿Ahora está? No, ponla para echándolos Los dulces No, pero no te los vas a comer todos Ahorita los tienes que guardar Ábrelos, a ver No, no te los comas Abre más Y luego ahorita Escoges uno que te quieras comer No te los vayas a comer todos ¿Ya qué? Nada Gracias ¿Me que no te diga nada o qué? Mmm A ver ¿Otro? Otro 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 chocolate El pollo se te cae A ver, que no se te baje de aquí Ernesto anda pintando su pollito ¡Oh, cule! ¿Má, dos? No, uno primero y lo otro Ya que no lo quieres usar Hay que lavarlo para usar otro color Pues ponlo en el agua para que lo laves Y luego lo secas con la servilleta ¡Oh, guau! ¡Má, azul! Azul Y luego lo secas ¿Quién te dio el pollito y las pinturas? Tu tía Claudia Sí, tu tía Claudia Le di una bolsita por el día de Pascua Y traía eso Para que pinte Pues nunca quieres otro color Enjuágalo, enjuágalo y sécalo Enjuágalo, sécalo ¿Qué color vas a querer? Hay que taparlo Verde 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 No te limpies en la ropa Tampoco en la mesa Ahí está la servilleta Límpete la servilleta Ya está ahí el verde ¿Listo? Ahí está el verde Así que a ver cómo termina Pato 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 ¡Má, cole! Guau Mira Eche, no ¿No quieres verde? No Apí, te cole Uy, ay, ay Pues lávalo Y sécalo con el servilleto Mira como se hace el agua Aguas, con cuidado Con cuidado, sécalo, ah, sécalo Hay que sécalo, sécalo bien, agárralo con las dos manos Con una agarra la servilleta y con otra mano agarra Ándale Así, ¿qué color vas a querer? Ese Amarillo, va por orden Y yo a pesadita Amarillo, a ver dime de qué color es este Full ¿Y este? Agua ¿Y este? Bebé Río ¿Y este? Ajá Osa Muy bien ¿Y cuántos son? A ver, vamos a contarlos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ay, qué bonito cuentas Jala más el pato, te va a caer ¿Dónde está tu otra mano? ¿Te la robaron o qué? No Ah, pues usa las dos manos Y como ven Ernesto es zurdo Miren Hace las cosas con las dos manos Pero como lo que se necesita más precisión Es con la zurda Entonces, pues va a ser zurdo ¿Qué chulo? Pues enjuágalo Y aquí ando yo con mi greña Todo lo que dan Todavía no me peino Al ratito vamos a ir a la tienda Dora y yo Ernesto se va a quedar con su papá El sábado nos fuimos a San Pedro Fuimos a un evento que nos invitó mi cuñada y su esposo Entonces era de Pascua Ernesto no quiso ¿Naranja? ¿Ya lo lavaste? Sí Ok Ernesto iba bien preparado con su canastita Que se lo agarré de última hora en el Dollar Tree Y no quiso Miró a todos los niños y no quiso agarrar huevitos Pero mi sobrino le compartió de sus huevitos Y unos patitos que lo vieron dando Bueno, que estaban ahí para que recogiera Estaba muy bonito el evento Nada más que Ernesto no se bloqueó Que ya no quiso También había brincabrincas Había un trenecito El trenecito es lo único que se quiso subir Y a los brincabrincas como un ratito nomás y ya Pero había muchos zacates Y que andaba bien emocionado ahí corriendo Sí lo disfrutó Pero al principio cuando miró a todos los niños Como en un solo lugar Como que no, no le gustó De ahí Ya que se acabó el evento Mis greñas Ya que se acabó el evento Nos fuimos a un acuario Y cerquita ahí estaba una playa Y fuimos a la playa un ratito Porque Ernesto quería Tenía ganas de ir a la playa Se da pasado diciéndonos que quería ir a la playa Pero el clima pues no No está agradable para ir a la playa Porque está haciendo mucho frío todavía Y... Pero lo llevamos Nada más para que anduviera en la arena Anduvo jugando un ratito Pero de hecho Sí había personas que se metían al agua Y estaba súper frío El aire Porque está haciendo mucho aire Y me imagino que el agua también Y yo no sé cómo aguantaban Y allá anduvimos pues un rato En el acuario primero Y también después anduvimos Ahí en la playa Que tampoco Creo que no les grabé nada Sino que nada más les tomé fotitos Aquí se los voy a estar mostrando Y les voy a poner el nombre y el lugar Porque ya ni me acuerdo Y ayer Pues aquí estuvimos Nada más en la casa Haciendo cosas de la casa Yo me puse a limpiar Porque como teníamos todo La semana que nos habíamos ido Y... Me puse a lavar Me puse a limpiar Para entrar la semana Pues ya con la casa limpia Y desde... Horta de hecho Sigo lavando Y tengo que ir al mandado Porque el refrigerador está Vacío De que no compramos Comida la semana pasada Porque nos íbamos a ir Toda la semana Y luego todavía llegamos Y anduvimos De vagos Entonces Desde el refrigerador está vacío Y tengo que ir a la tienda No, ahí no pintes Pinta el pollito Pinta el pollito ¿Quieres pintar el otro también? Pues hoy es lunes Pero Dora todavía no trae las De la escuela hasta mañana Entonces Este... Pues me levanté tarde El día de hoy Aprovechando Y ya mañana empieza otra vez La rutina De la semana Para la próxima semana Vamos a ir a Nats Porque es el evento de Dora Que va a tocar allá Con la banda de la escuela Entonces Nosotros también Compremos boletos Y vamos a ir a verla Y pues también Para Andar allá Nats Subirnos a los juegos ¿Qué quieres? A la tienda ¿A la tienda? ¿Qué? Ya me escucho Que ver a la tienda No me lo quiero llevar Ok Pero ponte a pintar Al rato Al rato Y bueno Ya los voy a dejar Porque Ernesto Ya está Haciéndome travesuras Quieren ver Cómo va su Pollito Ahora se los voy a mostrar Y lo tienes que esperar Que se seque No le abras aquí Se te va a caer A ver El otro Ahí está Lávalo para que le pongas amarillo Lávalo, lávalo Ya lo revuelviste No, no, no No revuelva los colores Lávalo A vos se te va a tirar Bueno A ver ¿Qué desastre me hace Para más tarde? Les voy a dejar Porque sigo haciendo La comida Nos vemos Bye Y así terminamos Nuestro día ¿Ya nos vamos a bañar? No ¿Nos bañamos? No ¿Cómo que no? Papito ¿Ya es hora de bañarse? No Sí No Sí No Sí Dile adiós Chicos y chicas Nos vamos a bañar Porque ya es muy tarde Dile Dile Bye Bye Chau 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 Chau